MUNDODESCONOCIDO Un pozo o un cráter, porque ni ellos mismos lo saben. No lo saben. Y ya me dirán ustedes, con las mentes y los geólogos que hay ahí en NASA, si ellos no saben lo que es, vamos a intentar desentrañar, no obstante, el misterio por nuestra parte. La dirección web de la página oficial donde ellos hacen esta pregunta está aquí. Lo vamos a poner al pie del vídeo y en la página web de Mundo Desconocido. Concretamente han fotografiado este inmenso socavón que veis aquí. Este inmenso socavón tiene unas proporciones y unas medidas muy considerables, un tamaño grande, que no encaja con lo que pudiera ser un pozo o no encaja con lo que pudiera ser el impacto de un cráter. Y NASA se hace una serie de preguntas. Dice que, bueno, que el Mars Recognized Orbiter, dice que mostró a finales de verano en el hemisferio sur, concretamente, esta fotografía en la que se puede ver una serie de pozos, una serie de pozos en los que brillan resumidamente una capa de dióxido de carbono, de hielo de dióxido de carbono, también llamado terreno en queso suizo. Eso es lo que dicen. Es una formación profunda, circular y que penetra en el hielo y en el polvo del hielo y que se cree puede ser un impacto de un cráter o un pozo que no ha colapsado. Es una traducción del inglés muy libre que he hecho. Pero bueno, también nos dice aquí, esto que tengo aquí marcado, nos dice que en la imagen cada píxel equivale a 50 centímetros. 50 centímetros. Así. Cada píxel, per píxel, 50 centímetros. Bien. Y aquí nos da la ubicación donde tiene la imagen original, donde está la imagen original. Vamos a clicar sobre ella. Hemos hecho clic sobre esa imagen y accedemos a la página web de la Hi-Rise, la cámara que lleva la Mars Recognized Orbiter, la Hi-Rise de alta resolución. La verdad es que es un satélite espía que la han puesto apuntando hacia Marte directamente. Han utilizado tecnología, posiblemente tecnología de satélites Vortex, satélites espía Vortex de última generación. No es muy grande, pero sí que permite efectuar este tipo de fotografías y hacer incluso tomas, como veis aquí, de hasta imágenes de hasta 157 megas y las hay de medio giga. Bien. Como veis aquí, esto que nos muestra la NASA es un batiburrillo. Yo no sé por qué ha metido esta imagen. No lo entiendo. Absolutamente llena de colorines y cuadraditos. A lo mejor se han equivocado o a lo mejor no. Nos da unas opciones para descargar en JPG y en JP2. Posiblemente usted con su navegador solo pueda ver JPG. Y concretamente si nos vamos aquí a RGB color, red, green, blue o rojo, verde y azul color, hacemos un clic y vemos la imagen. Esta es la imagen en JPG de NASA. Vamos a hacer un zoom sobre la misma. Vamos a hacer una pequeña reducción y un poquito más aquí abajo está este famoso pozo. Ya de entrada observamos algo extraño. En primer lugar, NASA ha cambiado totalmente la perspectiva. Que no sabemos por qué lo hace, pero lo hace muy habitualmente. La imagen original que es esta, usted puede comprobar como la sombra o el polvo que este cráter exhala debido posiblemente a los vientos que pueda haber en esa región, pues se lleva este polvo y lo deja concretamente en la dirección hacia arriba a la derecha. Y si vemos la fotografía original, está hacia abajo y a la izquierda. Con lo cual ha cambiado la perspectiva. E incluso si usted se fija, ni siquiera parece un cráter. El cambio de perspectiva es algo muy habitual que hace NASA. De tal modo que cosas que parecen cráteres son realmente elevaciones y elevaciones parecen cráteres. Ese cambio de perspectiva, la verdad es que resulta bastante confuso, sobre todo a efectos visuales. Pero imagino que ellos lo harán por algo. O eso creo. Bien, tenemos la imagen. Vamos a coger nosotros, podemos manipular las imágenes JP2. Si tiene un ordenador potente que pueda mover 153 megas de imagen o 80 megas de imagen y un software capaz de leer los JP2, pues le instamos a que se baje este de aquí. Este de aquí. Numap RGB Color. Este de aquí. Nosotros ya lo hemos hecho. Hemos ido ahí y concretamente la tenemos aquí. Nuestro editor de imágenes favorito. Aquí está la imagen. Muy oscura. Muy, muy, muy oscura. Muy oscura. La verdad es que si incluso hacemos un zoom. Vamos a hacer un zoom. A ver. Vamos a hacer un zoom. Un poquito de manera debida. Y aquí está el famoso pozo. El pozo que no saben lo que es. Y fíjese usted que ha cambiado la perspectiva y en vez de un pozo parece un montículo. Tal vez usted no pueda apreciarlo. Pero el cambio de perspectiva impide ver claramente si lo que usted está viendo ahí es una cosa u otra. Porque claro, esto que hay aquí y que le estoy marcando no es lo mismo que lo que nos muestra NASA aquí. Es distinto, ¿verdad? Incluso si usted se fija detenidamente, el cráter o el impacto o el pozo aquí es de color mostaza. Y en la imagen, en el editor, cuando te la descargas, es de color teja, oscura. Han cambiado. Ese color que tanto le gusta meter a NASA, de enrojecerlo absolutamente en el planeta rojo. Nosotros hemos volteado la imagen verticalmente y luego horizontalmente para que usted pueda ver este agujero de manera adecuada. Con lo cual, ahora está en la parte inferior. Aquí lo tenemos. Puede verlo aquí. Puede ver aquí. Ahora ya sí que parece un agujero. No le da la sensación. Le parece un pozo. Pero esto nos parecía poco y decidimos finalmente tocar los colores para dejarlo como originalmente NASA nos lo muestra en su artículo. Vea que en su artículo original es de este color, de color mostaza, y NASA nos lo entrega rojo. Vamos a modificar los colores. Una vez modificados, aquí esto ya es otra cosa. Esto ya se parece bastante más a ese extraño agujero socavón. La verdad es que lo primero que podemos observar, y voy a hacer una pequeña selección, lo primero que podemos observar es que este agujero es bastante profundo. Tiene una gran profundidad. Y las dimensiones del mismo, vamos a utilizar una regla, de manera exterior, externamente, nos dice el software que tiene 320 píxeles. 320 píxeles. Lo ancho, la parte exterior. Si yo cojo nuestra querida calculadora de toda la vida y multiplico 320 píxeles por 50 centímetros, nos dice concretamente que son 16.000 centímetros o 160 metros. 160 metros es lo que tiene la parte exterior de este pozo, perfectamente circular. Y la parte interior aproximadamente tiene 125 píxeles, con lo cual, 125 por 50, tiene 62 metros en la parte interior. Un agujero considerable. Incluso se puede ver que en el interior de este enorme agujero parece ser que existen también aquí como unas formaciones adicionales producidas por lo que ellos denominan el hielo en queso suizo. Ciertamente no se puede adivinar mucho más. No podemos ver con bastante más efectividad si este agujero en esta zona totalmente oscura continúa y esto sencillamente es una rotura o una especie de zona que ha quedado de hielo adherida al mismo. No lo sabemos. Pero lo cierto es que la imagen resulta bastante más que curiosa. ¿Qué puede ser? ¿Por qué es tan circular? ¿Se ha descartado la posibilidad de que sea un cráter o no se ha descartado? Es demasiado profundo para que sea un cráter. Un cráter con ese impacto hubiese tenido que ser mucho más extenso. Se hubiese extendido bastante más. Con lo cual, la teoría del impacto del cráter es bastante limitada. Y el NASA lo sabe. También es peculiar de que esto lo llamen un pozo. Porque no obedece a las características que un pozo tiene, ya que no aparece colapsado. Los pozos, al no cimentar las partes laterales, lo que hacen es colapsarse. Y este, pese a su enorme tamaño y profundidad, no ha colapsado. Algunas personas dirán, bueno, porque está en una zona helada, hace mucho hielo, y el hielo lo que hace es un efecto de compactación. Pues no lo sé. Pero sí que le puedo decir que si NASA, con el ejército de geólogos y geofísicos que tiene, no es capaz de adivinar qué es lo que allí hay, eso es porque eso que ahí aparece y que usted está viendo, es una anomalía geológica de difícil explicación. Quiero decir con ello que eso que estamos viendo ahí obedece a alguna forma de impacto natural, como que hubieran lanzado una bomba y hubiera estallado y hubiera dejado todo eso, o como que hubiese explotado una bomba a una cierta profundidad, algún tipo de bolsa de gas que hubiese deflagrado. Recordemos que es difícil que deflagre algo en una atmósfera que según NASA es prácticamente todo CO2 y no hay oxígeno, algo que nosotros sinceramente ponemos en duda. El misterio está ahí. ¿Ha sido construido geológicamente por algún tipo de mecanismo o maquinaria artificial? ¿Es una formación artificial? ¿Obedece a una explosión? ¿A una deflagración? ¿Sí que nos recuerda bastante a los cráteres producidos por las bombas cuando se han caído en algunos lugares? ¿No recuerda bastante? Más que, por supuesto, a un cráter producido por el impacto de algún meteorito o un pozo natural. Es muy extraño. Y ha habido más. Hay más en la superficie de Marte. Algunos de ellos todavía más raro que este. Pero este nos ha parecido curioso porque ha sido la propia NASA la que ha dicho no sabemos lo que es. Aquí dejamos el misterio. ¿Usted qué es lo que piensa que es? Y hasta aquí hemos llegado. La democracia habla. Como decimos siempre, Sin más, desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.